Fueron sepultados la tarde del pasado lunes los restos de la joven Elizabeth Rosa Hernández en su comunidad natal de San Felipe del municipio de Pimentel, quien habría fallecido tras supuestamente lanzarse de un barranco en el municipio de Samaná. Rosa Hernández de 22 años expiró mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de la ciudad de Samaná. Los familiares de la fallecida pidieron a las autoridades policiales investigar al joven Yariel King Hernández, pareja sentimental de la fallecida, quien se encuentra detenido. El joven se encuentra en el destacamento de Samaná, está detenido desde el momento del hecho. Ahora estamos esperando las investigaciones de la Policía Nacional. Esperamos que salga toda la verdad, la lucha, que alegan que ella se quitó la vida y hay indicios de que no fue de esa manera. Pero todo habrá que dejárselo al trabajo de la Policía Nacional, que esperemos que hagan su mejor trabajo para que este hecho, si hubo culpable, no quede impune. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.